Comunidad de Pueblo Bello, estamos invitándonos para la marcha de hoy. Vamos a iniciar en la parte alta del cementerio, el recorrido por las víctimas del conflicto y hoy es el día en conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Los estamos invitando muy cordialmente para hacer una caminata en el día de hoy. Estamos conmemorando la desaparición de nuestros compañeros, amigos y hermanos.